Música Que de azo furaco o agujero me acabas de encontrar aquí tú Si, ah Si Vale, ya estoy en el muro Ahora para acá Música ¿Qué pasa? ¿Me puedes mirar las coordenadas de las cestas, porfa? La X Si 2759 2759 281 281 291 301 302 312 312 322 322 332 353 366 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo que más o menos? Sí, ¿sí es menos o más? Más, porque en ningún momento te he dicho menos. Soy mongola. Mucho. Has ido al menos en 2000, ¿verdad? Sí. El caso es que te iba a preguntar antes, ¿lo tenías tal? Pero habías dicho que sí. Yo pensaba que era. Pues a viajar otros 2000 lo que es para allá. 4000. 4000. Claro, estás en el menos 2000. Tienes que ir al cero y luego al 2000. Bueno, vamos a ver. Pues ya ha quedado un buen día. Sí, una cosa. ¿Debajo del todo tienes un cofre o algo para ponerlas? ¿Dónde mierda guardas tú los brillongos? Eh, no tengo ningún cofre. Yo voy, sube baja, sube baja. Pero sube baja, ¿a dónde vas a subir? Si no tienes en ningún momento en ningún sitio brillongos. No, pero antes los guardaba en el inventario. Vale, y cuando no estén en el inventario porque estás abajo. Sí. ¿Dónde los guardabas? Pues por algún cofre. O bueno, por cualquier cofre y te lo guardas. Sí. Te lo voy a guardar donde está la calcita. Ok. Venga, solo me faltan 3000 bloques. ¡Olé! Y ya está. 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 цион withstandbor stabbedzas. Y ya está. Quiero decir que Adele tampoco lo trae a GoPro. Ojalá, ya sabes por qué tienen la misma capa. Coño, yo dije, si esto es una secta o algo, yo me quiero un indie. Exacto, seguramente sea en la skin. Como yo me diría. Uh, el rojo se está apoderando del azul. ¿Cómo? En la zona que tengo yo de... Sí. El rojo se está apoderando del azul. Antes era el azul, ¿eh? El azul le había pillado terreno al rojo. Pero ha venido por la retraguardia, ¿sabes? Que es básicamente la retraguardia retrasada. Eh... El TLauncher está en la opción de agregar capa, pero es... Bueno. Pues el caso es que en todos los No Premium tenéis capa. Por lo que sea. Por lo que sea. Vale, luego te lo digo. Vale, luego a lo mejor aprovecho por la noche y tomo un poco el aire, macho. Sí, estaría guay. Aprovechando de que estoy solo, ¿sabes? Sí. Puedes escribir a Joshua y tal. Joshua, que yo sepa, los viernes no sale ni a cena. Sí, creo que el viernes pasado. ¿Has todavía escrito? No, el sábado. Ah, el sábado. ¿Eh? Ah, sí que puede ser. Yo esta semana no sé ni en qué día vivo y la semana pasada creo que tampoco, así que... ¿Tengo casa sola? Sí. ¡Eh! ¿Tiene el casa sola y yo también tengo casa sola? Esto es una depresión de vida. ¡Ah! 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 Ahora, ya llegué. Diez, en diecis... ¿Qué me pasa hoy con el castellano? ¡Coño! Dieciséis K de puntos. Que he llevado... ¡Wii! ¡El Wii! ¿Qué? Me muero. ¡Wii! ¡Hala! Ahí tengo los mis allies. ¿Cómo se reproducía que hacía falta algo morado, pero no lo he visto? ¡Ah! ¡Que los allies folla! ¡Ay! Llevo un respeto. Es una pregunta de verdad. Están chiquitos. ¿Pero folla o no? Sí. Vale. No lo sabía. ¡Cristales! En plan, cristal de cristal... De... Supongo... ¡No! De estos de Amatista. ¿Tenemos de esos? Si buscas, sí. Hola, ¿y tú qué haces aquí, hijo mío? Pero supongo que como todos, ¿sabes? Si buscas... ¡Ay! A verlo ahí. A verlo ahí. ¿Sabes? Sí. ¿Dónde de todo? Ajá. Vale, voy a buscar. La respuesta está en tu corazón. Supongo. Vale, he encontrado. Tengo ocho. O sea, qué rápido. Claro, como te he dicho, ¿dónde buscar? Vale. ¿Y cómo le doy para reproducir? ¿Dándoselo? Supongo. Vale, primero le voy a quitar el objeto que tiene en la mano. Porque a lo mejor necesita... No tener ningún objeto, vaya. ¡Ay! ¡Quédate quieto, concha tu madre! Ven aquí. Me encanta porque... Es como que insulta en latino, pero en español. Lo cual queda súper extraño. Vale. Porque concha tu madre. En mi puta vida he escuchado concha tu madre. Concha tu madre, sí. Vale, el ally tiene... Vale. Esto hay que ver. Necesitan las manos libres. ¿El qué? Los alays ahora se pueden duplicar usando un fragmento de amatista, dándole a un ally bailando un fragmento de amatista. El tiempo de reutilización de la duplicación para los audios se ha aumentado a cinco minutos. Pero como que bailando. Bailando. O sea, que tengo que ponerle un cassette a Dalai. Me pasó la vida bailando. O sea... No entiendo. No, 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 no. Vale, o sea, que... No, 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 no. No, 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 no. Pero como que mientras baila... Como... Si, literalmente... Falta la caja musical. Dicen por aquí. Así que sí, ponle musiquita ¿Pero cómo se hace una caja musical? Pones barra grab Y quitas el mostrar fabricante Y pones Toca discos Sí, toca discos Madera y diamante Vale, tenemos diamante por aquí Y madera Vale ¿Cuántos diamantes se necesitan? Uno en el centro Y el resto, tablón en esa madera Vale Aquí mismo Vale, tengo manera alimentaria PV creo que 5 Sí 1, 2, 3 Ahora, vengo aquí Tablones de madera ¿Tienes algún disco? El que tiene el ala y al fondo, supongo Pero ese es un poco tétrico, ¿no? Como para que tengan hijos con esa canción Que follen con sonidos tétricos Así, yo qué sé Así ya salen perturbados Qué raro Bueno Hay que ambientar Hostia, pues con lo que se va a ambientar Follen No sé Creo que lo he puesto muy lejos No folla Oye, y si dejas de volar Para quitar eso Ponla aquí Oye Le daré a todos Oye Porque el que tiene mi leche Me está mirando fijamente Creo que no le gusta ¿Puede ser? ¿Tenemos el disco roto? Sí Ah, vale Me ha dado un disco mejor Gracias Hostia Hostia, que vertu... ¿Qué? ¿Qué pasa? Qué perturbador se ha vuelto al final Tú, eh Sí A la verga Claro, es el... Es el disco que se supone Que te encuentras en las... ¿Sabes? Sí Vale Todos tienen su cosa de duplicación Vamos a poner el disco bueno Vamos a poner el disco bueno El disco bueno es el que literalmente relata la muerte de un superviviente Me jodas Ah, claro Tienen que follar en una discoteca, ¿no? Hostia, pues joder si están follando ¿Qué? Míralos 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 Son... Son... Mí... Se han cansado Están a tope Se están haciendo un trío Han dejado al cuarto solo, eh También te lo digo Eso está real Por su parte Vale, pero ¿cómo se duplican? Yo os digo... ¿Cómo se duplican? Pues... Supongo que follará Y saldrá un... ¿Sabes? Sí, o sea Vi corazones Pero... ¿Dónde está el otro? Muerto No Nació muerto No ¿Qué? No digas esas cosas, coño ¿Por qué? No, pero... Me... Me... Pero... Ambos alais tienen un tiempo, vale Claro, se tienen que ir conociendo Se me parece que tiene un amigo de amatista ¡Ah! ¿Qué? Forma un corazón Y se duplican otro alai Forma un corazón Y se duplican otro alai Pues yo no veo el otro alai ¿Dónde está? Bueno Los corazones subieron Pero el alai no está Que te lo he dicho Que ha nacido muerto ¿Será que le he dado Demasiados amatistas? Será eso Voy a dejar solo a uno Con amatista Claro No sabe elegir La has metido en un dilema emocional ¿Sabes? Vale 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 Tú también Tú Dame la mano Vale Voy a dejarlo así Voy a volver a reproducir el disco Pero esta vez lo voy a poner un poquito más ¿Dónde lo puedo poner? En el... En el justo En el centro De ese cuadrado Que es donde están ellos Mira, lo voy a poner aquí Al ladito de ellos Voy a poner aquí Ahí Voy a poner aquí Voy a poner un poquito más ¿Vale? Voy a poner el disco Voy a dejar a dos pneumatistas y dos sin ellos, a ver qué pasa. Ahora follan los que no tienen, ¿te imaginas? ¿Cómo? ¿Qué más león? ¡Hola! Voy a esperar cinco minutos. Te he dicho que se tienen que ir conociendo. Claro. Ostras, ¿verdad? Ahora me has entendido. Con lo bonito que lo había dejado yo ahí intercalado. Ya, pero la naturaleza, Paula. La naturaleza. Si voy dando vueltas, literalmente.